Bailar, bailar y amar Qué bello es bailar para sonar Te quiero, eres mi risa y mi calma Te tengo, te veo y no consigo las palabras Al bailar, 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 bailar Bailar, bailar y hallar tu amor Me gusta bailar y recordar La noche que juntos hicimos promesas Un beso y el cielo se iluminó con mil estrellas Al bailar, 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 bailar Soñar Bailar, ya ya, tu amor Me gusta bailar y recordar La noche, que juntos, hicimos promesas Un beso, el cielo se iluminó con mil estrellas Otra noche, y ya vendrá Volveremos a bailar El amor nos irá al bailar En el año 2000... El amor nos irá al bailar